Refección de armas retirada. Vamos a ver. Terminada. Construcción terminada. Subtitulado por U.S. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas las armas serán confiscadas hasta la... Entregando carga. Una entrega. Ah, bien. Excelente. Parece que todo está en perfectas condiciones. Hay algo que he querido preguntarte. ¿Me ayudarías a unirme a la UCA? Si formar parte hace que más personas obtengan la atención médica que necesitan... Entonces habrá valido la pena. ... 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 Los ajustes necesarios Debería estar bien con medicamentos Sigue así, Sam Buen trabajo Nuevo pedido disponible Accede a la terminal de envío para más información Sigue así 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 Sigue así